Semana 32 de embarazo. Se ubica cabeza abajo. Tu bebé ya tiene 30 semanas de vida y un tamaño parecido al de una calabaza de invierno. Tiene una longitud de 45 centímetros y un peso de 1,6 gramos. La mayoría de los bebés se ubican cabeza abajo esta semana. Lo ideal es que permanezcan en esta posición hasta que de salud, aunque podrían volver a rotar. La cantidad de líquido apniótico llega a su tope con casi un litro. Las próximas semanas irá reduciendo la cantidad de fluido. Todos los órganos están realizando el ensayo general para poder funcionar perfectamente al nacer. Es posible que tengas teática. Son dolores que circulan desde la zona lumbar hasta el pie. Tendrás hemorroides causadas por el estreñimiento y la mala circulación propia del embarazo. Aumentará el volumen sanguíneo en un 40 a 50% respecto a lo que tenías antes de estar embarazada. Se duplican los controles médicos. El médico te mandará acudir dos veces por mes para buscar signos de infección o parto prematuro. Realiza un simulacro de parto. Conoce todas las rutas posibles para llegar al hospital y visita las salas de parto y posparto del edificio. Participa en las clases de curso preparto y lleva a tu pareja para que ambos estéis preparados para cuando llegue el momento. Suscríbete y activa la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de tu embarazo. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.